Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Toluca, horario y donde ver el partido de vuelta a Liguilla 2022. El próximo fin de semana se disputará el partido de vuelta de uno de los encuentros más emocionantes de los cuartos de final de ida. Los Diablos Rojos del Toluca se meterán a la siempre complicada cancha del DSM Corona para medir fuerzas ante Santos Laguna. En el partido de ida los Rojos salieron airosos y vencieron, no sin dificultades, en un polémico cierre de partido, donde el autor del cuarto tanto fue obra del portero brasileño Thiago Boulpi, quien se lució al cobrar de forma estelsa engañando al meta Carlos Acevedo. Por su parte, y a pesar de la derrota, los guerreros hicieron un buen partido, ya que lograron reponerse tras ir abajo desde los primeros minutos por 2 a 0. Los dirigidos por Eduardo Fentanés no desistieron y empataron para luego darle la vuelta al marcador por 3 a 2, aunque no pudieron aguantar la presión de los embates escarlatas. Así que este domingo 16 de octubre, no te puedes perder el partido de vuelta de cuartos de final entre Santos vs Toluca que se jugará en el Estadio Corona. Recordemos que el partido de ida terminó 4 a 3 favor Los Diablos del Toluca, por lo que las emociones estarán a flor de piel. La transmisión arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, por la señal de Canal 5, Azteca Deportes y Fox Sports. Pero eso no es todo, si lo que te interesa es verlo online, podrás hacerlo a través del sitio de VIX+, al que puedes acceder con una suscripción gratis por 7 días. Vaya partido el que nos espera el próximo domingo en la cancha del TSM Corona. Se espera un lleno total en el inmueble y a la afición volcada para motivar al conjunto santista. A los guerreros les basta con un gol para amarrar su pase a la siguiente ronda. Por su parte, con la victoria o empate sin goles Toluca tendría su boleto a la liguilla. La policía de Torreón informó que ya a dependencia ya cuenta con un operativo listo para blindar la seguridad del partido de vuelta de los cuartos de final de la apertura 2022 entre Santos y Toluca. La dirección de seguridad informó que más de 170 elementos estarán blindando seguridad a través de rondines de vigilancia oficiales haciendo tareas de proximidad, tanto en el interior y el exterior del estadio territorio Santos Modelo. Además, se reunirán con los integrantes de las porras para evitar cualquier situación que pueda detonar en riña entre aficionados o visitantes.